Déjame decirte algo por favor, solo un minuto tomarás Déjame decirte algo por favor, solo un minuto tomarás Los jóvenes están muertos porque ya no tienen meta, seca, seca No importa más la marca que esta habilidad concreta Y no me afecta nada pero tu máscara ropa Mientras cabros chicos que no conocen la sopa La moda de sopa y pa' del blin blin y los millones Irónico contraste con la vida en callejones En donde vive el pobre que le roba al otro pobre Por la ansiedad de poder que parece co de cobre No te sobres y no correspondes, escondes tus defectos Son de un actitud cobarde y no terminan su trayecto Tienen gran falta de afecto para ocupar su dialecto Son la última chupa del mate entre más tonto y más adepo Objeto de los medios que le marcan la tendencia La propia identidad no existe prima la apariencia Si es la Llea o el Manuela en varias partes Si la quiero fue lo mío, eso nunca te pregustaste No es seguro porque es pollo y no sabí salir de embrollo Ni cagándote a sexo en mi dollo si soy un escollo Te preocupas más del CDF y del pelo con gel Vos no disfrutáis la vida, venga, Juego de Matel Todos quieren en su barrio tener el manso cartel Del mayor o el más pulento el que más duerme en el cuartel Todos juegan el papel de malo contando su historia Escoria de una vida artificial que no es la propia Déjame decirte algo por favor Solo un minuto tomará Déjame decirte algo por favor Solo un minuto tomará Luchar por la educación siempre será una causa justa Son pocos los que se ocurren, hay varios que ni se mudan Guardas a Molotov que el camino no es la violencia Que el Estado sufre más cuando usamos la inteligencia Sentencia para el doble estándar y los juegos sucios Más respetos pa' tu maima a la que te meció el columpio Se rompió y se cumplió aquellos lazos fraternales Con cero oportunidades para buscarse ideales Fundamentales, ¿cuáles serán tus prioridades? Cuando ya no tengas 20 y estés cambiando pañales Te pío que la vía fácil, fácil se te acaba Recuerda que la conciencia no se borra ni se lava Ni con cloro, ni con drogas, ni con el cuello en la soga Las depresiones suben con seguridad que ahoga Farmacia te venden antídotos y la receta Concretan el negocio y a tu enfermedad sujetan A una mierda de vida ni entre amigos se respetan Amistades se funden entre bolsa y escopeta Que no te importa el Facebook, guacho, porfa no te mientas Si vive revisando las weas que te comentan Que la foto que tenía el picón el poto No eres feliz si no ganas y el loto del florero eres devoto Vive tranquilo pero registra una marca auténtica La gracia de la vida disfrutan las isométricas Déjame decirte algo por favor Tu identidad debes buscar El sistema de vacilas y sabe que te conformas Con la moda que está de moda y adoptas sus normas Déjame decirte algo por favor Tu identidad debes buscar De que sirve tu guacha, tu fachi y las cadenas de oro Si no aprovechas bien tu juventud, divino resoro De que sirve tu guacha, tu fachi y las cadenas de oro Si no aprovechas bien tu juventud, divino tesoro Yo, estos les ven tequila Naturaleza muerta Ahí estamos, esta es la wea que pensamos ¿No? Gracias.